Bueno, hoy vamos a ver una, recuerda que estamos viendo algo sobre, no algo, estamos en una temática de saber quién es Dios y cómo podemos nosotros relacionarnos con Dios. De manera que no sea simplemente un hablar, sino que sea una realidad el hecho de poder mantener una relación con un Dios que realmente es Dios para nosotros y no simplemente un alguien, sino Dios para nosotros. Y que nuestra vida gire de alrededor de este Dios que realmente es la única manera en que uno puede vivir, digamos, una vida de progreso, una vida de ir hacia adelante, de no dejarse apabullar por las circunstancias. Porque hay muchísimas circunstancias y hoy en día estamos viviendo peores circunstancias todavía de las que se han vivido en otros tiempos de la historia. Aunque cada uno en su punto dirá, estamos viviendo más. Hoy vamos a ver un personaje que la gran mayoría de las personas no quiere ver, pero todos quieren vivir. Raro, ¿cierto? Vamos a ver quién es el personaje. Génesis capítulo 3, versículo 1. El personaje. La serpiente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Y quiero que escuchen esto, que el Señor Dios había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer. Qué interesante, porque hasta ahora lo que hemos nosotros conocido de la creación. Es que Dios ha dicho todo es muy bueno. Después de crear a la mujer, Dios ha dicho todo es muy bueno. Excelente. Y para que Dios diga que es excelente, es excelente. Pero ahora aparece un personaje que no había sido mencionado antes. Y este personaje es nombrado como la serpiente. Y dice que esta serpiente es más astuta. La serpiente tiene una inteligencia maliciosa que cualquiera de los animales del campo. Pero además nos dice que esa serpiente fue creada, fue hecha por Dios. Y esta serpiente habla. Habla a la mujer. Lo extraño es que ninguno de los animales que ha mencionado Dios, dice que habla. Y el único que hasta este momento nosotros sabemos que habla, es el hombre. Porque Dios le dijo, colócale nombre a todos los animales. O sea que los animales no tenían potestad de colocar su nombre a sí mismos. Sino que fue dada la potestad de aquel que fue creado para tener dominio sobre ellos. Pero aquí hay un animal. Que habla. Ahora debemos entender muy bien las palabras. La palabra animal que aparece aquí en el hebreo. Es. Ser viviente. Pero cuando dice animales del campo. Y dice animales del campo agrarios. Entonces está hablando de un animal. Alguien que Dios había creado. Extraño. Pero Dios hemos sabido y nosotros hemos entendido. Que Dios tiene todas las explicaciones y las tiene colocadas en su Biblia. Entonces vamos a empezar a aprender quién es esta serpiente. Ezequiel capítulo 28 versículo 12. Habla de un ser diferente a nosotros. Dice el Señor. Tú eras el sello. Imagínense eso. El sello de la perfección. ¿Qué significa eso? Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Dios creó un ser que no es el hombre, que no es ningún animal y obviamente no es ninguno que se arrastra. Que es el sello de la perfección. O sea, si yo voy a decir que algo es perfecto, yo le voy a, yo voy a colocar a este como la indicación específica de que es perfecto. El sello. Y esa perfección está en dos cosas que debemos tener en cuenta. Sabiduría y hermosura. El sello de la perfección. ¡Wow! Luego dice. Hablando de esa perfección. Perfecto eras en tus caminos, en tu andar, en tu vida, eras perfecto en tu trabajo, en tu obra, eras perfecto desde el día en que fuiste creado. O sea, Dios lo creó con un nivel de perfección, no de bondad, de perfección, de completez, no le falta nada. Hasta que eras perfecto, hasta que la iniquidad se halló en ti. Y luego, el Señor explica cuál es la iniquidad que se halló en él. Se enalteció tu corazón, se enorgulleció tu corazón. A causa de tu hermosura. No, 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 no. Eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Qué fue lo que enalteció su corazón? Su hermosura. Lo que él consideraba que era lo más hermoso. Él se consideraba lo más hermoso. Y entonces, ¿qué fue lo que se enalteció? Su corazón. Pero luego dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Eso está en Ezequiel 28.15 y 28.17 en la primera parte. Corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Volvamos a repetir lo que era el sello de la perfección. Llenos de sabiduría y perfecto en hermosura. Y lo que Dios dice es que la iniquidad que se halló en él, se halló porque se enorgulleció en su corazón de ser hermoso. Y la sabiduría que tenía, el conocimiento que tenía y la manera en que ejecutaba el subconocimiento, que lo hacía espléndido, fue corrompida, fue podrida, fue dañada. ¿Estamos bien? Hasta ahora estamos hablando de un ser que no sabemos quién es, pero que es un ser que no es un hombre, no es una mujer, no es nada de lo que hay en la tierra, de lo que fue creado en la tierra. Esto es un ser que fue creado, pero no en la tierra. No en la tierra. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, señor. Ok. Ahora dice, ¿Qué fue lo que pasó en su corazón? Tú dijiste en tu corazón. ¿Qué dijo este ser en su corazón? ¿Qué fue lo que corrompió su sabiduría? ¿Qué fue lo que enalteció su corazón por su hermosura? Dice, Dijiste en tu corazón. No, ¿cómo es? Aquí no, aquí habla de corazón. Sí, se enalteció tu corazón. ¿Cómo fue que se enalteció su corazón? Isaías nos lo explica. Dijiste en tu corazón, Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la congregación, de la asamblea, en el extremo norte. Isaías 14, 13 y 14. Escuchen esto. Las estrellas de Dios, cuando habla aquí de las estrellas de Dios, son todos los demás ángeles de Dios. Yo subiré al cielo por encima de los ángeles de Dios. Levanta. Ya les voy a decir porque yo sé que son ángeles. Me sentaré en el monte de la asamblea. Bueno, Dios no tiene otra asamblea en el cielo que no sean ángeles. Por lo tanto, ahora sabemos que ángeles son las estrellas de Dios, son luminosidades de Dios, son luces que brillan con luz propia. Y este ángel dice, criatura, dice, voy a subir al cielo, voy a colocarme por encima de todas las otras estrellas, voy a levantar mi, mi trono. Y en mi trono, yo me voy a sentar en el extremo norte. Esa es una manera de hablar, de decir, es el más alto. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice, subiré sobre las alturas. O sea, por encima de las alturas. Seré por encima de las alturas. Y escuchen esto para definir qué significa en el extremo norte. Me haré semejante a Dios. ¿Dice? ¿Dice? No. Me haré semejante a la altísima. Al altísimo. Por lo tanto, lo que él está diciendo es, yo no soy para estar con los demás ángeles. Soy tan hermoso y tengo tanta sabiduría que me voy a sentar en el trono de Dios. Me haré como el altísimo. Ahora, escuchen bien, por favor, las, los pronombres. Yo subiré. Tío, son pronombres, ¿cierto? Yo, tú, él, mí, me, todo ese pronombre, ¿cierto? Tío, ¿son pronombres? Un momentico, Lucho, lo que pasa es que nos están haciendo una revisión del gas y preciso llegar. Peligroso, peligroso. Sí, sí. En todo caso, escuchen, yo subiré al cielo. Yo me, yo, a mí mismo, me voy a sentar. Yo, a mí, yo voy a subir. Yo me voy a hacer. La criatura me haré semejante al altísimo. Esta criatura dice esas cosas. Pero Dios le dice, a causa de la abundancia de tu trabajo, te llenaste de violencia y pecaste. Miren lo que significa la violencia. es ir directamente en contra de Dios con ese orgullo de yo soy el que puede hacer las cosas. Eso es lo que Dios llama violencia. Y nosotros hoy vemos la palabra violencia en las personas porque las personas dicen yo soy y yo merezco y yo necesito. dice Dios como tú pecaste, como tú te llenaste de violencia, yo te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Escuchen esto porque esto sí es muy hebreo. Te he eliminado querubín protector. Los querubines son los ángeles. Ahora ya sabemos que este también es un ángel. El querubín es un ángel que se encuentra todo el tiempo en la presencia de Dios. Pero le llama querubín protector, o sea, fue creado para ser protector, no para ser rey, no para dominar, fue creado para ser un protector y fue eliminado de en medio de las piedras de fuego. Esa expresión piedras de fuego corresponde al lugar más, digamos, más cercano al trono de Dios. O sea, era uno de los querubines que estaban al servicio de la protección del trono de Dios. pero a este querubín no le bastó eso. No, él quería ser como el Altísimo. Pero yo quiero que vean algo todavía más de orgullo, más más enaltecedor para sí mismo. me sentaré me sentaré en el trono me sentaré en el trono es decir, yo soy el que ha acabado con la obra que a mí se me dio por hacer, a mí se me dio por hacer, yo quise hacerla, entonces yo me voy a sentar en el trono con el Altísimo. Así que Dios emite un juicio sobre este ángel y le dice te expulso de en medio de las piedras de fuego. ¿Estamos bien? Sí, sí, señor. Todos los demás están bien. Perfecto. Ok, vamos bien. Fue expulsado del lugar de las piedras de fuego. O sea, no está con los ángeles de Dios en el lugar de las piedras de fuego y su labor como querubín con esa potencia de ser un protector, no sabemos de qué y tampoco lo necesitamos saber en este momento. Fue expulsado. Ahora, ¿cuántos sitios hay? ¿Cuántos sitios dice Génesis 1-1 que hay? Los cielos y la tierra. Qué bien. Entonces, fue lanzado fuera el gran dragón, dice Apocalipsis 12-9. Fue lanzado fuera, fue lanzado fuera el gran dragón y ahora tenemos una descripción de este gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente antigua? La serpiente que era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Wow, entonces esa serpiente antigua fue lanzada, fue expulsada. ¿Quién es esa serpiente antigua? Se llama ahora Dios establece su nombre no como el querubín protector, sino como el diábolos el diablo, el acusador, el calumniador, el mentiroso, y Satanás. Ahora le da un segundo nombre y ese nombre Satan significa adversario. ¿Y cuál es ahora? En vez ahora de ser el gran querubín protector, ahora es el que engaña al mundo entero. eso es lo que hace. Ahora ya sabemos que esta serpiente que era más astuta no era un animal, no era un animal serpenteante, era un alguien que había sido un ángel, un querubín protector, un ángel con un poder impresionante para ser protector en el cielo del trono de Dios, o sea, de la gloria de Dios. A este querubín se le lanzó, se le sacó, se le expulsó del cielo y ahora sabemos quién es, ahora sabemos que esta serpiente no es cualquiera de esos animales y con razón ahora entendemos que Dios dice todo lo que hice fue muy bueno y no hay ninguna contradicción con el hecho de que una serpiente sea mala, no, las serpientes no son malas, esta es una descripción del dragón, del gran dragón, del querubín que cayó, que fue expulsado del cielo, sabemos su nombre, es diablo, ¿qué va a hacer? va a calumniar, va a acusar, va a levantar falsos testimonios, esa es su obra y ¿por qué lo hace? porque dejó de ser un querubín protector para ser un adversario, un formidable enemigo y su enemistad no puede ser contra Dios porque Dios es el creador y lo juzgó y lo expulsó, por lo tanto contra ¿quién es la enemistad? ¿cuál otra criatura él tendría enemistad? el hombre exactamente y por eso ejerce su función de diablo, o sea, de engañador, miren la descripción, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, significa que una parte de los ángeles que había en el cielo le creyeron le creyeron que él se iba a sentar con el altísimo así que la misma forma en que este ángel llamado diablo y satanás es expulsado del cielo también todos aquellos todos aquellos que habiendo conocido a Dios no le dieron la gloria como Dios sino que se rebelaron contra él todos fueron expulsados del cielo y fueron arrojados al único lugar al único otro lugar que existía a la tierra ¿se dieron cuenta? perdón es que a dónde a la tierra sí pero ¿a qué parte de la tierra? al Edén en el Edén estabas en el huerto de Dios ¿qué pasó? wow en el Edén estaba en el huerto de Dios ahora ya tiene sentido ahora ya tiene sentido lo que hemos visto con respecto a este querubín protector que se convirtió en nuestro adversario en el Edén estaba ahora ahora nosotros podemos entender que esta porción tiene sentido en el Edén estaba ahora sí total ¿estamos? ok ahora miren bien Pablo le dice Pablo le dice en segunda de Corintios 11.3 segunda de Corintios 11.3 Pablo nos enseña lo siguiente temo que así como la serpiente con su astucia ¿recuerdan? era un animal astuto entre comillas un ser astuto engañó a Eva así como la serpiente engañó a Eva y nosotros ahora sabemos de lo que Dios nos ha enseñado Dios nos dice que este Satanás es un tiene como misión ser un diablo engañar al mundo entero por lo tanto ¿con quién empezó el engaño? pues lo empezó con Eva lo empezó con Eva y aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestra nuestros nuestros ojos alertas porque aquí nos dice cómo fue que engañó a Eva las mentes las mentes de ustedes el engaño a Eva es un engaño en nuestra mente en nuestras en nuestro conocimiento en nuestra sabiduría las mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de ser devotos a Cristo única y exclusivamente a Cristo el diablo la estratagema de engaño es escúchenlo bien por favor porque ahora estamos viendo la explicación de Dios de por qué estamos en este mundo como estamos Dios nos está explicando que el engaño que este demonio este diablo hizo a Eva fue que desvió su mente desvió su mente de Dios ¿estamos claros? ¿cómo puede hacer el diablo eso? ¿recuerdan? ¿qué era lo que él tenía? perdón ¿qué era lo que él tenía? lleno de qué sabiduría hermosura entonces no estamos hablando de ningún tontarrón estamos hablando de alguien que tiene la posibilidad con su sabiduría de engañar la mente y además es un diablo engañador porque la palabra diablo significa calumniador mentiroso aquel que puede inventar cosas ¿ustedes creen que nosotros somos mentirosos y que le escondemos cosas a la gente? no no si se la sabe todas eso no es el que sabe más por viejo que por diablo no este sabe porque es diablo porque es satanás y él es un adversario formidable les digo es un adversario formidable no podemos no podemos caer en el engaño de minimizar al diablo y decir el diablito y hacerle una fiesta al diablo en ¿dónde es que le hacen la fiesta al diablo aquí en Colombia? en el pueblo este no me acuerdo cómo se llama el festival del diablo no podemos hacerle el juego del diablo de tener toda una nación como México haciéndole honor a la muerte porque la muerte es su su propósito para nosotros porque ¿qué es lo que quiere un enemigo contra su enemigo? destruirlo y nosotros somos tan tontos tan tontos que le hacemos honor a la muerte ojo Dios nos dice en segunda de Corintios 11 3 clarísimo cuál es la manera en que el diablo te quiere engañar a ti y a mí es la misma manera con la que engañó a Eva desvía fíjense bien no dice que es algo como voy para allá y estoy en la devoción con Cristo y de pronto el diablo me dice no voltea y voy y miro me quedo mirando para allá no 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 es un desvío una milésima de grado de la devoción a Dios ya nos engañaron vamos a ver de pronto con un ejemplo más adelante ahora bien la siguiente descripción nos muestra cómo es que él puede desviar nuestra mente dice en Juan 8 44 el Señor Jesús dice en Juan 8 44 al final del 8 44 el Señor Jesús dice cuando el diablo habla mentira no tiene que inventárselas habla de su propia naturaleza Juan 8 44 la última parte de ese versículo dice que él habla de su propia naturaleza o sea la naturaleza de este de este Satanás es una naturaleza mentirosa entendamos cuando decimos mentira lo que nosotros estamos haciendo es diciéndole a Satanás tienes razón tu mentira es mi verdad así de tontos somos dejamos engañar nuestra mente aceptando una mentira como si fuera cierta el Señor lo describe muy claro ¿por qué? porque el Señor lo tuvo ahí en el cielo y este fue capaz de engañar a yo no sé cuánta cantidad de ángeles hasta el punto que le creyeron que él podía ser semejante al altísimo ¿cómo será de mentiroso que engañó a un montón de ángeles para que lo siguieran? nosotros no tenemos toda la sabiduría que tienen los ángeles y sin embargo nosotros creemos que podemos estar delante de este adversario y podemos enfrentarlos con nuestra propia fuerza etcétera etcétera no no porque cuando él habla él habla de su propia naturaleza es su naturaleza es mentirosa engaña al mundo lo que vemos en el mundo es el engaño de la mentira que este embaucador ha hecho durante siglos de siglos ¿por qué? porque es el padre de la mentira él es el origen de la mentira es el concebidor de la mentira ¿cómo vamos hasta aquí? ¿todo está como claro? sí señor ¿pasa algo que no el rato no eso está bonito ¿alguien alguien piensa o tiene alguna duda? porque lo que viene lo que viene es todavía más no es más fuerte pero pero tiene que ver con nosotros más ¿todo claro? ok entonces continuemos dice así dice así la serpiente dijo a la mujer ahora ya sabemos quién es esta serpiente ¿cierto? esa serpiente le dice a la mujer oye aunque Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto es una mentira es una mentira Dios no había dicho eso Dios no les dijo que no comerán de ningún árbol del huerto al contrario les dijo coman de todos los árboles del huerto menos de uno entonces es una mentira o no es una mentira sí y es una mentira ok ahora bien cuando una mente empecemos a a pensar en nuestras propias cosas nuestras propias vidas cuando el diablo quiere engañarnos nos va a decir la primera cosa que va a hacer va a ser chocar para que nosotros quedemos chocados esto es más o menos como lo siguiente hay un cangrejo que se llama el cangrejo pistola ese cangrejo no puede nadar a la misma velocidad que nada un pez entonces el cangrejo pistola tiene una una tenaza y cuando un pez va pasando cerca es así y el sonido es tan tan fuerte la onda que el pez queda urulato urulato palabra costeña que significa queda aturdido ok y como quedó aturdido no sabe para dónde nadar etc queda así como chocado a eso chocado entonces ahí sí el el cangrejo llega así empieza la mentira la mentira no empieza con algo sutil o algo no la mentira empieza con un global la mentira empieza con un global mujer tú eres dueña de tu cuerpo tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras por qué vas a permitir que un niño dañe tu vida hombre lo lógico es que tú tengas sobre tu cuerpo el dominio pues si no es mi cuerpo como no voy a tener dominio sobre mi cuerpo si es mi cuerpo no hay miedo con que Dios te dijo que tu cuerpo no era tuyo con que Dios dijo que tú debías tener esa nariz de topotoropo con que Dios dijo que tú debías ser alguien con síndrome de edad con que Dios dijo que tú debías tener cánabas con que Dios dijo que tú debías ser gorda con que Dios dijo mentira y la serpiente le dijo a la mujer ciertamente no morirán ciertamente no morirán que le dijo el señor en el versículo 2 17 ciertamente morirán la serpiente que le dice a la mujer no morirán ahora no es solamente un con que como con que no ahora es directamente qué clase de Dios es el Dios que siendo tú una mujer te coloca en el en el en el cuerpo de un hombre qué clase de Dios es ese ciertamente tú no tienes que ser un hombre tú puedes decidir ser mujer ciertamente ciertamente tú no tienes por qué perdonar al que te hace no que pague por lo que hizo mentira Dios si les dijo que morirían miren cómo son la miren la estructura del cambio de mente está cambiando la mente de Eva en la misma forma entra con nosotros uno global con que con que piensen cada vez que ustedes reciban una mente con que Dios con que culanito con que sultanito y luego es ciertamente eso no es verdad no Dios ahí si no no yo si no creo eso no yo si no creo eso ayer escuchaba una muy intelectual mujer Dios es algo ahí ciertamente Dios es algo ahí no hay que tener miedo mentira ok y le dijo a la mujer Dios sabe que el día que de él coman que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal se les van a abrir los ojos y ustedes van a ser como él serán como él conociendo el bien y el mal serán como Dios ¿dónde hemos visto eso? ¿dónde hemos visto eso antes? ¿dónde vimos eso antes? con Satanás queriendo ser Dios semejante perdón 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 me haré semejante al altísimo Isaías 14 13 14 ¿qué es lo que él le está diciendo a la mujer? no no Dios sabe que el día que de él coman se le van a abrir los ojos y ustedes serán como él conociendo el bien y el mal ¿verdad o mentira? mentira ¿verdad? Dios sabe definitivamente Dios sabe y por eso es que Dios les dijo morirán ciertamente morirán Dios sí sabe es una parte que es verdad en medio de la mentira ahora él usa una verdad a medias para decir una mentira Dios sabe lo vamos a mirar de nuevo Dios sabe claro que Dios sabe eso es verdad y Dios sabe que el día que de él coman se le abrirán los ojos claro que Dios sabe eso claro que Dios sabe eso porque él les dijo que era el árbol del conocimiento del conocer el bien y el mal Dios sabe que se le iban a abrir los ojos y ellos serían como Dios no no a la manera del altísimo sino porque porque no a la manera del altísimo porque es que el que quiere ser al altísimo es él no nosotros él no quiere que nosotros seamos como el altísimo no no él quería que nosotros muriéramos y para que nosotros muriéramos él quería colocar una verdad en medio de la mentira para que nosotros bueno en el caso de perdón para que Eva conociera el bien y el mal lo cual de acuerdo con lo que Dios le había dicho era morir se dan cuenta no serán como Dios como altísimo sino con el conocimiento de Dios en eso sería en lo que nos asemejaría perdón en los que Eva se asemejaría a Dios conociendo el bien y el mal el diablo no le está diciendo serás como Dios solamente por serás como Dios teniendo todo poder estando por encima y sentada en el trono no eso no es lo que le está diciendo el diablo entendamos bien lo que el diablo le está diciendo le está diciendo que iba a conocer el bien y el mal y no iba a morir por eso estamos entendiendo lo que está diciendo ahí es decir que es un juego de palabras sí pero ese juego de palabras es la verdad ese juego de palabras es la verdad él les está diciendo la verdad en esta porción es la parte verdadera de la mentira la parte verdadera de la mentira es esta que Dios sabía sí que ellos tendrían conocimiento sí que ellos tendrían conocimiento como Dios tiene conocimiento del bien y del mal sí entonces verdad pero esta verdad unida a las demás mentiras es la gran mentira y esa es la manera en que nosotros nos desvían la mente de la verdad nos dicen una parte de la verdad pero nos desvían en otra partecita es lo que les comentaba la semana anterior yo tengo un veneno yo no necesito echar el 99.9% del veneno en el vaso de agua solo necesito colocar el 0.01 del veneno y el agua dejó de ser pura ahora cómo es que una cómo es que un un ángel como este puede hacer algo tan increíble como esto porque cuando fue creado fue creado lleno de sabiduría y lleno de hermosura no pensemos en el diablo con los cachos el rabo y no sé qué vaina y todo el montón de cosas con las cuales él ha engañado al mundo miren miren por favor ustedes la cartelera de cines que ven todas cosas horrorosas un montón de cosas que dan miedo entre comillas que dan miedo etcétera para que el corazón de las personas se ponga así y la adrenalina se suba y toda la cosa un montón de cosas horribles es lo que ustedes ven en el cine que ven ahora los niños en la televisión porque ya ni siquiera es que hay un horario para los niños como era antes no no ahora cualquier niño puede entrar en la televisión y ver lo que se le da la gana a la hora que se le da la gana y todas las películas que se le da la gana en el internet ¿quién nos protege? ¿quién? no entonces lo que nosotros estamos viendo hoy en día es lo que el señor les había dicho desde el principio el conocimiento del bien y el mal los va a matar los va a matar hasta ahora esto es muy importante para nosotros en nuestra vida hoy porque así es el engaño el engaño va a venir con una cosa global luego una cosa particular específicamente en contra de la palabra de Dios y luego una verdad que incluso está basada en la palabra de Dios o incluso es dicha exactamente como Dios quiere que sea dicha escúcheme bien las tres partes una es un engaño que el diablo posiciona en forma global recuerden es el diablo y Satanás que engaña al mundo al mundo luego es algo que va en contra directamente de la palabra de Dios en forma sutil pero directamente en contra de la palabra de Dios y la tercera es que coge esta palabra de Dios contra la cual va y toma una parte de la palabra de Dios toma una parte generalmente descontextualizada para reafirmar la mentira de ir en contra de la palabra de Dios lo tienen lo tienen sí señor es muy importante que lo tengamos en cuenta súper importante y concluimos tenemos un magnífico oponente un magnífico oponente Satanás es un adversario muy muy fuerte y minimizarlo es un error gravísimo minimizar su actuar es un error gravísimo por eso las personas él ha dado al mundo la idea de oigan a ver diablo que va a existir un diablo hombre por favor que va a existir es un muñeco hombre no es un adversario formidable existe es una criatura es real y su papel es acusar mentir su andar es ser acusador de los santos delante del trono de Dios puede subir claro que puede subir allá fue expulsado sí las piedras de fuego pero en Job pero en Job leemos que como toda criatura podía llegar allá ojo es el padre de la mentira ojo es el padre de la mentira sabe cómo engañar y sabe cómo ejecutar el engaño recuerden los engaños de Satanás son engaños que te llegan y te engañan si eso parece una tontería pero esto es importante global lo primero es algo global empieza a meterse como una pequeña idea él es especialista en hacerlo regar y ahora que tiene herramientas como el internet y herramientas es mucho más fácil ustedes lo han comprobado en cuántos años en cuántos años la comunidad LGBTI ha alcanzado el poder que tiene hoy en día en nuestra sociedad mundial en cuántos años 30 40 ha permeado todas las capas de la sociedad sí la violencia se ha apoderado del mundo en ese sentido sí nos hemos dado cuenta de que eso es parte del plan del diablo no y después dicen pero Dios no dice nada con respecto a eso yo no he escuchado nunca nada con respecto a Dios además Dios es amor ven el reverte revierte ustedes no han leído en Juan que Dios es amor Dios ama a todos Dios envió a su hijo para salvar al mundo y en el mundo está el LGBTI y entonces Dios es hombre eso no es pecado no lo llamen pecado porque eso es exclusivo no es es inclusivo cuidado es un engaño pero yo quiero llevarlos a la siguiente a la siguiente al siguiente nivel cuál es la condición de este Satanás de este adversario Génesis 3 14 dice que Dios le colocó una condición encima maldito este padre de mentira tiene en sí la condición de parte de Dios de ser un maldito no hay vuelta y él sabe que no hay vuelta y no quiere volver tampoco su condición es de maldición en Juan 16 11 dice cuál es su estado ya fue juzgado no es como en la justicia nuestra se supone que no no este ya es un reo ya fue juzgado ya se le preparó su lugar eterno es el infierno el lago de fuego y azufre su lugar su lugar eterno ¿lo lo tienen? ¿lo escribieron? señor ok es muy importante que nosotros entendamos este diablo tiene un lugar que fue preparado específicamente para él no es preparado para los hombres es preparado única y exclusivamente fue preparado para Satanás y todos sus demonios y todos los ángeles que le siguieron el infierno nunca fue creado para el hombre cuando el hombre fue creado y Dios miró hacia atrás y dice muy bueno significa que era tan bueno que no era él no tenía necesidad de ir al infierno no tenían pero no solamente es que está su lugar sino que además ya su condena está dada ahora bien si el señor jesús dijo que el lugar estaba preparado para él significa que antes de que el hombre existiera ya él el señor jesús le había establecido el lugar y ya él sabía cuál era su condena por una eternidad el diablo sus ángeles el profeta el falso profeta el falso cristo y todos aquellos que quieran seguirlo todos aquellos que sean sus hijos todos aquellos que sigan al padre de la mentira y no sigan al señor dios todo poderoso aquel que los creó todos irán al lago de fuego donde serán atormentados de día y de noche por una eternidad perdón por toda la eternidad eso nadie lo o sea el cielo el cielo está aquí en la tierra yo les quiero decir no nos dejemos engañar dios ya juzgó a esta criatura la relación del creador con esta criatura es una relación absoluta total y por siempre escuchen por toda la eternidad la relación de dios con esta criatura es de separación su pecado no es perdonado por absolutamente nada él tampoco quiere que el pecado sea perdonado él quiere sentarse todavía en el trono del altísimo porque yo seré como dios semejante al altísimo sentado en el trono del altísimo saben que quiero estuviera hablando de parte quiero que todos ustedes estén donde yo me siento en el trono así que dios juzgó y dios le dijo no tendrás ni siquiera trono serás atormentado de día y de noche por toda la eternidad esa imagen de que el diablo es el que reina en el en el cielo en el que en el infierno y él es el que decide y va a tener a las chicas allá y no sé qué cosas las malas no se dejen engañar por las estupideces que éste ha inventado para que el mundo crea él es el engañador y sabe muy bien cómo engañar ahora conociendo esta verdad es nuestra responsabilidad creerle a dios y mantenernos en la devoción a dios y que nuestras mentes se mantengan enfocadas y sintonizadas con dios o nos desviamos un poco le creemos al padre de la mentira por lo tanto vivimos una vida mentirosa qué quieres hacer tú es tu decisión tú decides ah no que yo me equivoqué hombre yo creí esa vaina durante un montón de tiempo pues simple y llanamente arrepiéntete y vuelve otra vez al camino y se acabó y deja de estarte dando latigazos porque yo cometí el error no porque eso es lo que define a este dios del que estamos conociendo porque si hay un rasgo que nosotros no habíamos visto de dios en toda la creación y que corresponde a la deidad se llama misericordia porque todos nosotros caemos muchas veces pero la misericordia de dios hacia nosotros es tan inmensa tan correspondiente a su amor por nosotros es siempre que nosotros digamos no quiero más la mentira y quiero vivir en la verdad dios nos recibirá siempre no importa cuántas veces caigamos en la mentira no importa cuántas veces nos desviemos cada vez que nosotros digamos quiero seguir el camino el dios de toda misericordia esa característica que no habíamos visto antes ese dios de toda misericordia está listo y de ese dios es el que vamos a hablar la próxima semana de ese atributo especial del ser de dios vamos a hablar la próxima de eso Gracias.